Bienvenidos a la cuarta y última lectura perlimplesca. Hoy conoceremos el final de esta dramática historia. La semana pasada escuchamos cómo Perlimplín le confesó a Belisa que conocía a su enamorado secreto y se ofreció para ayudarla en su romance. ¿Qué pasará ahora? Vamos a descubrirlo. Comenzamos. Es de noche. Perlimplín y Marcolfa están en el jardín. ¿Es hora ya? No, todavía no es hora. Pero, ¿qué ha pensado mi señor? Todo lo que no había pensado antes. Yo tengo la culpa. No, si vieras qué agradecimiento guarda mi corazón hacia ti. Antes todo estaba liso. Yo le llevaba por las mañanas el café con leche y las uvas. Sí, las uvas, las uvas. Pero, ¿y yo? Me parece que han transcurrido cien años. Antes no podía pensar en las cosas extraordinarias que tiene el mundo. Me quedaba en las puertas. En cambio ahora, el amor de Belisa me ha dado un tesoro precioso que yo ignoraba. ¿Ves? Ahora cierro los ojos y veo lo que quiero. Por ejemplo, a mi madre cuando la visitaron las hadas de los contornos. ¿Tú sabes cómo son las hadas? Pequeñitas. Pueden bailar sobre mi dedo, meñique. Sí, sí, las hadas, las hadas. Pero, ¿y lo otro? ¿Lo otro? Ah, ¿qué le dijiste a mi mujer? Aunque no sirvo para estas cosas, le dije lo que me indicó el señor. Que ese joven vendría esta noche a las diez en punto al jardín, envuelto como siempre en su capa roja. ¿Y ella? ¡Ella! Se puso encendida como un geranio. Se llevó las manos al corazón y quedó besando apasionadamente sus hermosas trentas de pelo. ¿De manera que se puso encendida como un geranio? ¿Y qué te dijo? Suspiró nada más. ¿Pero de qué manera? Oh, sí. Como mujer alguna lo hizo, ¿verdad? Su amor debe rayar en la locura. Eso es. Yo necesito que ella ame a ese joven más que a su propio cuerpo. Y no hay duda que lo ama. Me da miedo de oírlo. ¿Cómo es posible, don Perlimplín? ¿Cómo es posible que usted mismo fomente en su mujer el peor de los pecados? Porque don Perlimplín no tiene honor y quiere divertirse. Ya ves, esta noche vendrá el nuevo y desconocido amante de mi señora Belisa. ¿Qué he de hacer si no cantar? Don Perlimplín no tiene honor, no tiene honor. Sepa, mi señor, que desde este momento me considero despedida de su servicio. Las criadas tenemos también vergüenza. Mañana estarás libre como el pájaro. Aguarda hasta mañana. Ahora vete y cumple con tu deber. Harás lo que te dije. ¿Qué remedio me queda? ¿Qué remedio? Bien, así me gusta. Marcolfa entra a la casa. En sus manos lleva un recado de don Perlimplín para Belisa, quien justamente se asoma por el balcón al jardín. Don Perlimplín se esconde detrás de unos rosales. Belisa empieza a cantar y Perlimplín la acompaña sin que ella se dé cuenta. Por las orillas del río se está la noche mojando, se está la noche mojando. La noche canta desnuda sobre los puentes de marzo, sobre los puentes de marzo. Entonces aparece Belisa en el jardín. Bien espléndidamente vestida, la luna ilumina la escena. ¡Qué voces llenan de dulce armonía el aire de una sola pieza de la noche! He sentido tu calor y tu peso, delicioso joven de mi alma. ¡Las ramas se mueven! Aparece un hombre, envuelto en una capa roja, y cruza el jardín cautelosamente. ¡Chist! ¡Es aquí! ¡Aquí! El hombre indica con la mano que ahora vuelve. ¡Oh, sí! ¡Vuelve, amor mío! Es minero flotante y sin raíces. El cielo caerá sobre mi espalda sudorosa. Noche. Noche mía de menta y lapislázuli. Aparece Don Perlimplín. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Paseaba. ¿Y nada más? En la clara noche. ¿Qué hacías aquí? Pero no lo sabías. Yo no sé nada. Tú me enviaste el recado. Belisa, ¿lo esperas aún? Un más ardor que nunca. ¿Por qué? Porque lo quiero. Pues vendrá. El olor de su carne le pasa a través de su ropa. Le quiero, Perlimplín. ¡Le quiero! Me parece que soy otra mujer. ¡Ese es mi triunfo! ¿Qué triunfo? El triunfo de mi imaginación. Es verdad que me ayudaste a quererlo. Como ahora te ayudaré a llorarlo. Perlimplín. ¿Qué dices? Desde adentro de la casa se escucha al reloj dar las diez de la noche. Ya es la hora. Debe llegar en estos instantes. Salta a las tapias de mi jardín. Envuelta en su capa roja. Roja como su sangre. Perlimplín saca un puñal. ¿Qué vas a hacer? Belisa, ¿le quieres? ¡Sí! Pues en vista de que le amas tanto, yo no quiero que te abandone. Y para que sea tuyo completamente, se me ha ocurrido que lo mejor es clavarle este puñal en su corazón galante. ¡Te gusta! ¡Por Dios, Perlimplín! Si te ha muerto lo podrás acariciar siempre en tu cama, tan lindo y peripuesto, sin que tengas el temor de que deje de amarte. Él te querrá con el amor infinito de los difuntos, y yo quedaré libre de esta oscura pesadilla de tu cuerpo grandioso. Tu cuerpo que nunca podría descifrar. ¡Míralo por dónde viene! ¡Pero suelta, Belisa! ¡Suelta! Perlimplín sale corriendo. ¡Marcolpa! ¡Bájame la espada del comedor, que voy a atravesar la garganta de mi marido! ¡Don Perlimplín, marido ruin, como le matas, te mato a ti! Aparece entre las ramas, un hombre envuelto en una amplia y lujosa capa roca. Viene herido y vacilante. ¿Amor? 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 ¿Quién te ha herido en el pecho? El hombre se oculta la cara con la capa. Esta es inmensa y le cubre hasta los pies. Entonces, Belisa lo abraza. ¿Quién abrió tus venas para que llénate de sangre en mi jardín? Amor, déjame ver tu rostro. Por un instante siquiera. ¿Quién te vio muerte? ¿Quién? El hombre se descubre el rostro y enseña el puñal clavado en el pecho. ¡Perlimplín! Tu marido acaba de matarme con este puñal de esmeraldas. Él salió corriendo por el campo. Y no le verás más nunca. Me mató porque sabía que te amaba como nadie. Mientras María gritó, ¡Belisa ya tiene un alma! Acércate. ¿Pero qué es esto? ¿Y estás herido de verdad? Perlimplín me mató. ¡Ay, don Perlimplín! Viejo verde. Monigote sin fuerzas. Tú no podías gozar el cuerpo de Belisa. El cuerpo de Belisa era para músculos jóvenes y labios de ascuas. Yo, en cambio, amaba tu cuerpo nada más. Tu cuerpo. Pero me ha matado con este ramo ardiente de piedras preciosas. ¿Qué has hecho? ¿Me entiendes? Yo soy mi alma y tú eres tu cuerpo. Déjame en este último instante, puesto que tanto me has querido, morir abrazado a él. Sí, Perlín, el joven. ¿Por qué me has engañado? El joven. Perlimplín, cierra los ojos. ¡Señora! Don Perlimplín ha muerto. Lo sabía. Ahora le amortajaremos con el rojo traje juvenil con que paseaba bajo sus mismos balcones. Nunca creí que fuese tan complicado. Se dio cuenta demasiado tarde. Yo le haré una corona de flores como un sol de mediodía. Perlínplín, ¿qué cosa has hecho, Perlínplín? Belisa, ya eres otra mujer. Estás vestida por la sangre gloriosísima de mi señor. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Quién era? El hermoso adolescente al que nunca verás el rostro. Sí, sí, Marcolfa, le quiero. Le quiero con todas las fuerzas de mi carne y de mi alma. Pero, ¿dónde está el joven de la capa roja? Dios mío, ¿dónde está? Don Perlínplín, duerme tranquilo. ¿La estás oyendo? Don Perlínplín, ¿la estás oyendo? De esta manera damos fin a la lectura de Amor de Don Perlínplín con Belisa en su jardín. Una obra escrita por Federico García Lorca. En las voces de Andrea Umaña, como Marcolfa y el Duende Uno. Laura Llanes, como la madre de Belisa. Luis Moncada, como Perlínplín, el Duende Dos y el narrador. Y Roberta Reyes, como Belisa. Esta fue una producción auspiciada por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Esperamos les haya gustado. Hasta pronto. Gracias. Gracias.